A veces desde acá se ve la entrada del parque, que está... Es que el parque se llama Solidaridad. A ver, ¿dí solidaridad dijo? ¿En qué estaba pensando el presidente de aquel entonces en usar una palabra para todos los programas sociales que fuera Solidaridad? Creo que podemos cruzar una iglesia. Bueno, los arroyos en Saltillo son importantes porque mucha gente los usa para no tener que cruzar así varios bulevares. Por ejemplo, tenía que yo tomar, para llegar a Lomas de Lourdes, tenía que... Bajo por el bulevar Hidalgo, me voy por el bulevar Benito Juárez y luego subo por el bulevar Tomáez. O el que está aquí, el principal de Valledorado, y corriendo. Ya corre y corre, ya corre y corre. Y pues corriendo te puede pasar un accidente. Entonces este... Que hayan puesto un puente aquí, pues es importante porque ya no tengo que cruzar... Este... Todo un puente. Uy, ya se está cayendo. Se está cayendo. No, todavía está bueno, hijo. Todavía está bueno. Sin ni que fuera puente colgante. Te cuento tres anécdotas que han pasado en este arroyo. Antes de este puente que vamos a cruzar ahorita, ahí han pasado cosas como que... Una vez estaban peleando unos señores. Y a un señor lo aventaron a... Al arroyo. Entonces al señor, como si dice... Lo avientan al arroyo y pues quedó lastimado. Como estaba del lado que... Lo aventaron, estaba muy hondo. Pues quedó permanentemente ahí de la espalda. Ya no pudo trabajar. Tu... No, ya no pudo trabajar. Ahí anda. Este, lo aventaron. Creo que era un lío de palos. Otra. Había un muchacho... Pues que estaba, este... Haciendo cosas malas. Es que este mi hijo lo de mí. Pues que andaba robando. Andaba por las casas de Valle Dorado. Se le ocurrió... Tratar de hacer... Muy atlético. Brincar por las bardas. Brincar por una guarda de atrás. Para caer en el arroyo. Pero que eran 20 metros de profundidad. No calculó. Iba escapando de la policía. Brincó por la barda. Cayó en el arroyo. Y pues ya cuando llegó, pues... Falleció... De los golpes que sufrió. Al caer. Y la otra. Que nos acordamos. Yo creo que con mucha tristeza. La gente que vivimos en esa época. En Lomas de Lourdes. Este... Una chava iba para la escuela. Por aquí hay una preparatoria. Está como a cuatro cuadras. Para arriba. Este... La muchacha tenía que ir a la escuela. Y siempre había un muchacho así... ¿Cómo se dice? Drogándose. Se estaba... Drogando. Vio a la muchacha. Y la atacó. La apuñaló varias veces. Y la muchacha pidió ayuda. Pero... Este... Para cuando la ayuda llegó. Ya... Ya se había desangrado. Y sí capturaron. Muchacho. Fue muy extraño porque... Dicen que... Los días que lo estuvo buscando la policía. Porque lo identificaron. Lo identificaron. Supieron quién era. Este... Pues se escondieron en la Sierra de Lomas. Bueno, en la Sierra Zapalina Mesa escondió. Duró días escondido. Lo atraparon. Entonces, no sé si ya después de eso fue cuando decidieron poner puentes. Porque hay dos puentes que juntan este lado. Con Lomas de Lourdes. Los puentes, sí, en los arroyos de Saltillo son importantes. Pues para llegar al otro lado. Bueno... A mi hermano nos saltaron un puente. Este... Tenía un trabajo donde dejaba... Este... Bueno. Tenía un trabajo. Este... Tenía que andar, visitar gente todos los días en las colonias. Por allá pasa la línea que pasa. Hay un tubo que creo que es la línea del agua. Entonces, este... Vio de lejos un señor discutiendo con una señora. Este... No estaba tomando. Luego se... El puente era más chiquito que este. Creo que el señor le cerró el paso. Y traía una caguama. Lo saltó. O sea, le dijo que si no le daba dinero... Pues le iba a romper la... La caguama. Y él pues... Inteligentemente le dio lo que traía en la bolsa. Digo en la bolsa porque en la carta la traía más. El señor nada más se conformó con lo primero que le dio mi hermano. Que traía en la bolsa. Porque pues... Este... Y se lo comentó un señor y salieron en televisión. Agua. Sí amor, te vas a llenar de tus zapatitos. Pobre... Sí corazón, bueno. Los dejo. Voy a cargar a mi hijo. Sí, voy a cargar a mi hijo. Hasta luego.